Muy buenas noches a todos. Noche porque estoy grabando esto de madrugada, pero quería que saliera para el lunes bien fresquito. Os voy a comentar en un vídeo cómo ha sido en resumen la semana de esta fase final de ascenso a Liga Femina 2, con nuestro CBS como nuevo equipo de Liga Femina 2. Se une a Unicaja, Córdoba y Almería a la liga, a la tercera mayor liga de España en femenino. Y empezamos el martes, empezamos el martes 24 de mayo, cuando se presenta en el Ayuntamiento de Sevilla el cartel de esta fase de ascenso en Sevilla y en Granada. Hemos sido muy afortunados de que las dos candidaturas, tanto la de Sevilla como la de Granada, fueran las que aceptó la Federación Española de Baloncesto para que se realizaran las fases de esta última fase de ascenso a Liga Femina 2. Y empezamos aquí, en el Ayuntamiento. Nos recibe David Guevara, del Ayuntamiento de Sevilla, concejal de Deportes. Y unas palabras después, presentando patrocinadores, fotos y demás, tenemos estas declaraciones de Ricardo Villena y de David Guevara. Yo creo que Sevilla está ante un reto en los próximos días. Desde que la Liga 2, del Baloncesto femenino, el Liga 2, hace 21 años, ningún equipo nada más que nosotros hemos estado en esa categoría. Creo que es un reto, donde mirarse no solo el Club Baloncesto femenino Sevilla, sino toda la jugadora del Baloncesto en la provincia y en la ciudad de Sevilla. Pero además, nuestra idea es que a partir del lunes seamos capaces de considerar el mantenernos en esa categoría. Para eso, evidentemente, tenemos que contar con las administraciones, con las que tú presides, con la Diputación, con la Junta de Andalucía. Y ese va a ser nuestro reto. Nuestro reto va a ser luchar para que estemos en Liga 2, luchar para que además nos podamos mantener mucho tiempo, porque es la única forma de que Sevilla crezca y, por tanto, nosotros, detrás de la ciudad, también podamos crecer. También quiero agradecer a la Federación Andaluzana de los Festos, agradecerle a nuestros patrocinadores. Yo creo que desde Alepo Abogados hasta Vía Gestriana, que también nos acompaña, pero sobre todo nuestro patrocinador principal, que es Reina, y luchando con mucha fuerza para los próximos meses y para los próximos años, tenemos a Autobuses Damas y a Garden Store, pues tenemos que dar las gracias porque a ellos le debemos parte de lo que somos y parte de lo que queremos ser. Hace un llamamiento, que creo que estoy convencido de que tú lo vas a hacer, y es que pedirle a todos los sevillanos que se acepten estos días por el pabellón Amate, donde vamos a intentar subir a Liga 2, pero sobre todo, cuantos más sevillanos se congreguen allí, pues mucho mejor para la ciudad y mucho mejor para los sectos. Gracias por estar aquí y nos gustaría que cerrase este pequeño acto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, las gracias creo que las tiene que dar la ciudad a vosotros y a vosotras por todo el esfuerzo que lleváis haciendo para poder llegar a esta clasificación, para poder subir de categoría. Desde luego que estamos viendo en estos últimos meses que el deporte está en auge y que está siendo un éxito en la ciudad, por el conjunto de eventos deportivos, pero también por los logros de equipos y clubes como el vuestro, en este caso. Ese gran éxito del deporte, en definitiva, es el éxito de vuestro trabajo y de vuestro esfuerzo. Por lo tanto, como decía al principio, el agradecimiento en este caso tiene que ser de la ciudad a vosotros por conseguir estos objetivos. Vamos a intentar, no puede ser de otra manera, estar a la altura de las necesidades que tenéis. Para nosotros el deporte femenino, además, es un punto estratégico fundamental en el ámbito del deporte. Tenemos que llegar a esa convergencia en la práctica del deporte, del 50% mujeres, 50% hombres. Estamos muy cerquitas, estamos en el 34, 36%, depende de la modalidad deportiva, pero es importante que lo visualicemos, que lo visibilicemos todo lo que podamos para que muchas mujeres vean en vosotras un referente y se puedan incorporar también al deporte. Y desear que ese balcón que tenemos ahí, que es el balcón de los grandes éxitos deportivos, también pueda estar a vuestra disposición para que podamos festejar ese ascenso. Así que muchísimo ánimo y, desde luego, invitar a todo el mundo. Tenemos la posibilidad de que esta fase de ascenso se haga aquí en la ciudad, en el pabellón de Amate. Necesitamos que el pabellón de Amate sea una caldera para animar a nuestro equipo a poder conseguir ese objetivo. Así que estaremos allí, animando y presionando para que se sea. Muchísimas gracias a todos. Tras estas declaraciones, pues, se terminó el acto y ya nos pasamos directamente a lo importante, a lo que viene siendo el baloncesto, los partidos. Ya empezaron el jueves, que era día 26 de mayo, por la mañana, desde bien tempranito. Nosotros solamente pudimos ir a los partidos de por la tarde, porque yo no podía ir por la mañana, por mis cosas, mis estudios y demás. Y nos encontramos con dos partidazos. El de las cinco y media, que fue el All School contra el Alcáceres, que con victoria de la chica de Zaragoza, 60-52, se venía ya un partido muy fuerte, muy interesante. Un partido que se decidió en el último cuarto, como visteis en la historia de Instagram y de Twitter. Y luego ya el plato fuerte de la tarde, a las ocho menos cuarto, teníamos ese CBS contra Arancure, Mutil Vázquez. Las navarras se lo pusieron muy, muy complicado a las locales, a las anfitrionas. Fue un partido, para mí, sorprendente, porque no tenía mucha idea del grupo de navarra, pero han sido un equipo muy, muy digno. De hecho, han sido las segundas clasificadas, ha sido el segundo acceso de estos dos grupos de Sevilla. Enhorabuena, de parte del banquillo. Nos vemos la temporada que viene en Liga Femina 2, si Dios quiere. Un partido interesantísimo por el hecho de que se pasó mal, se pasó mal. Sabíamos que había muchas cosas en juego, se sabía que este primer partido de la fase en Sevilla pues era no definitorio, pero sí que rompía el hielo en la fase. Fue perdiendo Sevilla durante bastante tiempo de poca renta. Luego hubo una máxima, creo que de menos once o menos ocho, una cosa así, que se fulminó María Recio con dos triples seguidos, que levantó el pabellón a mate y ya se empezó a creer un poquito. Se terminó ganando ese partido 62-54, después de un tercer cuarto muy, muy, muy luchado. En el último ya se pudieron explayar un poquito y hacer su juego con María Recio, con Ana Flores, con Virginia Pizarro, que fue otra vez MVP, como no, MVP Pizarro. Buenas tardes, estamos aquí con Íñigo Malgorri, entrenador de Multibaxe, Mutil Baxe, Navarro. Derrota, pero buenas sensaciones, ¿verdad Íñigo? Sí, sí, un sabor amargo por la derrota, pero bueno, sobre todo es un partido en el que el rival es muy desconocido, estamos habituadas a encontrarnos y siempre llegas con esa incertidumbre del nivel, de qué lejos o cerca estás respecto al rival y bueno, muy contentas porque realmente hemos estado muy cerca, hemos tenido opciones de ganar el partido y bueno, no ha podido ser. Ha sido un partidazo, la grada básicamente ha sido fundamental también, como un jugador más en este CBS. 35 grados en Sevilla, Íñigo. Habéis notado la diferencia con vuestra tierra natal, ¿verdad? Bueno, sí, supongo, pero bueno, realmente luego en la pista no lo ha parecido, hemos competido muy bien, hemos ido delante del partido mucho rato, quizás en los minutos finales puede ser, el cansancio también, el calor haya sido un factor, pero bueno, para todas es igual. Así que... ¿Qué esperáis de esta fase de ascenso? Bueno, nosotras veníamos, esa incertidumbre la trasladamos al resto de equipos, ¿no? Entonces, bueno, partido a partido. No sabíamos con Sevilla dónde íbamos a estar y mañana con Old School, pues, será un partido muy diferente, es un equipo muy diferente al de Sevilla y bueno, empiezo el partido y a ver dónde estamos. Perfecto, muchísimas gracias, Íñigo. Muchísima suerte para el resto de la fase de ascenso. Nos vemos la próxima. Adiós. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. No es Rocío, no es Lola, pero es Ana Flores. Estamos con Ana Flores. Bienvenida otra vez al banquillo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas. Pues contenta. ¿Tras la victoria? Gran victoria. Victoria muy sufrida, victoria que nos recordó mucho a la de Candray en San Fernando, con esa rebontada. Estos son ya los play-offs de ascenso, esto ya es otra cosa. Se está notando, ¿verdad? Sí, sí. Sabíamos que aquí todo el mundo viene a dar guerra y cada partido es una lucha y al final, pues, a un partido cualquiera es capaz de ganar y por eso hay que estar muy concentrados para eso. También estáis viendo equipos que normalmente no veis de conferencias que no son las vuestras, equipos navarros, de Zaragoza, de Cáceres. ¿Os hace ilusión también jugar contra este tipo de equipos? Claro, por supuesto. Al final, todo el trabajo de la temporada es para llegar a estos momentos y poder competir contra las mejores de España, ¿no? Entonces, pues, muy ilusionadas de poder estar aquí, además de poder traerla aquí a Sevilla y jugar con nuestra gente en la grada y, bueno, pues, hemos dado el primer paso y a ver qué tal los próximos días. Bueno, como sabéis, nosotros somos muy fans de Ana desde... Bueno, desde que prácticamente empezamos con el programa, nos hace mucha ilusión verla ya en la pista, además siendo importante en el equipo. Es la primera vez que la entrevistamos, desde que volvió a la pista. ¿Cómo te has notado? Te vas viendo con mejores sensaciones, ya vas todo cuadrando, ¿no?, poquito a poco. Sí, me encuentro mucho mejor. La verdad que la rodilla se comporta perfectamente desde el primer día, pero al fin y al cabo llevo realmente un año sin jugar, entonces al final tengo que coger ese ritmo de competición y, bueno, he tenido la suerte de poder llegar al final de liga, poder jugar los play-offs, llegar a la fase de ascenso, luego aquí, entonces, pues, bueno, he tenido un poquillo de rodaje y cada vez, pues, me siento mejor. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Ana Flores para el banquillo, una vez más, de verdad, muchísimas gracias. Nada. Muchísima suerte para el resto de la fase de ascenso. Gracias, nos pelearemos cada día. Aquí estaremos, retransmitiendo para el banquillo. Hasta luego. Y nos vamos directamente al viernes, viernes que fue una jornada un poquito más tranquila, jornada en la que se jugó, lo tengo por aquí, a las cinco y media se jugó el Aranguero Mutil Vázquez contra Ole Skull, partidazo también, partidazo muy gordo. Ole Skull venía jugándose, por así decirlo, el segundo puesto con Navarra, eran los equipos a lo mejor más fuertes del grupo, aunque Alcáceres ha hecho también una buena fase de ascenso, no han tenido a lo mejor esa fortuna para ganar algún partido de la fase, pero, en palabras de Ñigo Beigorri, entrenador de Navarra, no lo decía, era muy complicado ganar un partido en esta fase, sobre todo en este grupo. Exactamente eso, a las cinco y media tuvo lugar el Mutil Vázquez contra Ole Skull, partido que se lo llevó Navarra, la primera de las tres que se llevaría al final de esta fase, y a las ocho menos cuarto jugaría el CBS contra el Alcáceres, partido bastante relajado, no con mucha notación, 57-38, para los partidos que estamos viendo, que estamos acostumbrados de CBS, fue una fase poco anotadora, por así decirlo, en esta primera jornada, luego veremos cómo en la jornada tres fue una auténtica locura contra Ole Skull, vimos cosas muy raras, sobre todo ese segundo cuarto con el parcial 12-0 y 0-12, en un mismo cuarto y en un mismo partido, que yo no lo había visto nunca, pero bueno, el baloncesto era así de muy bonito. Y con esto sí pasaríamos a la jornada número tres, jornada definitoria, que ponía ese ascenso a las sevillanas, con ese partido a las cinco y media, primer partido de la tarde, unizar Ole Skull que jugaba como local en Sevilla, bueno, les tocaba, y por calendario y demás, contra CBS, 49-68, muchos partidos que empezó Sevilla como una auténtica locomotora espectacular, las sevillanas no dieron ningún tipo de tregua, creo que terminaron el primer cuarto, lo vamos a ver en directo para que no lo vayamos a inventar, 6-22, un parcial de 6-22 en el primer cuarto, luego en el segundo cuarto también hubo un poco de desmadre, porque en los primeros minutos, yo creo que se llevó cinco minutos Zaragoza sin anotar, una cosa así, y luego empezó a anotar y dejó en un parcial a Sevilla de 12-0 para terminar el cuarto, 16-17. A partir de esto, Ole Skull seguía forceando, intentando poquito a poco remontar, a CBS le valía la renta de los primeros cuartos y una gran Virginia Pizarro, que estuvo fenomenal y era la MVP de la competición y de esta fase final, y ya por último, ese último cuarto, 10-15, para poner el broche de oro a una temporada espectacular, 25-0, repetimos los 18 partidos de la Liga Regular, los 12 cuartos contra Jerez en esa Final Four de Andalucía, el partido en semifinales contra Candrá y el partido en la final contra G más B, y los tres partidos de ahora en esta fase final nacional suman 25 partidos, 25 partidos, 25 victorias, las chicas están invistas por ahora y se van invistas hasta la temporada que viene, veremos a ver qué tal les va la temporada que viene, y os quería dejar por aquí algunos fragmentos y vídeos y un pequeño montaje para el final del vídeo. Un saludo, nos vemos la próxima temporada de Liga Feminina 2, y espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si os ha gustado, dale like, comentad, suscribíos, haced lo que sea, pero hacedmelo saber, ¿vale? Un saludo, un abrazo, adiós. El sábado 28 de mayo, Pabellón Amate, Sevilla, CBS ha hecho historia y estamos con una de las protagonistas, la hormiga atómica del equipo, no para en defensa, no para en ataque, es súper complicado de hacer una entrevista, lo ha retrasado hasta el final de temporada prácticamente, pero la tenemos aquí en el banquillo, una de nuestras personas favoritas del programa, María Recio. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas emociones juntas, ¿no? Sí. Hemos visto la celebración que ha sido muy emotiva, desde que os clasificasteis en el campeonato de Andalucía, para pasar aquí a esta fase final. ¿Cómo lo habéis vivido estas últimas semanas o estos últimos meses? Bueno, pues al final, desde el día uno sabíamos cuál era nuestro objetivo, el año pasado fue una temporada difícil, este año seguimos en Primera Nacional con el objetivo claro de ascender, y desde el día uno nos hemos puesto a ellos, trabajando cada día y es verdad que estas últimas semanas, pues más enfocados en los equipos, en la fase final, pero desde el día uno pensando en trabajar cada día, en sacar cada día adelante, y bueno, yo creo que así hemos llegado hasta el final, sacando día a día. En la entrevista que hicimos con Fernando y con Virginia hace una semana, le preguntamos a Virginia cómo era entrenar para Nacional y cómo era entrenar para Liga Femenina 2, y nos dijo, para Fernando Planeye es lo mismo, no tiene ningún tipo de diferencia, es como si estuviéramos, no sé, como si estuviéramos en Provincial, entrenaríamos igual o más fuerte. Sí. Para mejorar nosotras mismas como equipo, y la exigencia es la misma, da igual, es verdad que los objetivos son distintos, pero la exigencia es la misma, queríamos mejorar y queríamos llegar aquí y poder sacarlos juntos. Os va a una temporada invista, 18 partidos de Liga Regular, 2 contra Gerén en cuarto, partido contra Candray también en semifinales, partido contra G más B, partido en los tres partidos de hoy, 25-0 María. ¿Os lo esperabais, pensabais que esto era posible después de unos meses de temporada? Bueno, no era que no lo esperábamos, era lo que queríamos, y bueno, lo hemos conseguido, pero sin ninguna relajación. Si nos hubiéramos relajado, creo que hemos jugado contra muchos equipos que no nos lo han puesto fácil, y bueno, o sea, hoy que al principio parecía todo relajado, al final se complica, ya sabíamos que esto era así, y que no podíamos frenar en ningún momento, y bueno, creo que lo hemos conseguido. Perfecto, ponéis fin a una temporada maravillosa, una temporada que es ilusionante, y sobre todo ya enfocada en esa Liga Femenina 2 que tenemos aquí detrás, que vais a competir con Almería, que vais a competir con Unicaja, que vais a competir con Córdoba. ¿Cómo veis el baloncesto femenino andaluz a estos niveles? ¿Cuáles son tus comentarios? Bueno, la verdad que yo personalmente pienso que ha crecido mucho en los últimos años, y creo que nosotras merecíamos estar ahí, que el año pasado estuvimos, competimos con muchas dificultades, pero yo creo que el club quiere, y Sevilla se merece tener un equipo en ligado. Seguro que el año que viene nos aferraremos a la categoría, y seguiremos con Pineros, al final es lo que se trata. Perfecto, muchísimas gracias María. Ponemos fin a una temporada, ahora toca descansar, hasta la temporada que viene, ya nos vamos a despedir de María, hasta septiembre del año que viene, o por lo menos, cuando nos quiera dar una entrevista, esperemos que sea antes, que se pase por los banquillos, que está invitadísima, y nada, enhorabuena de nuevo, habéis hecho una gran temporada. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en el pabellón Amate, después de entrevistar a María Recio, día histórico aquí en Sevilla, con un CBS que ha ascendido a Liga Feminina 2, después de un año aquí en Nacional, que prácticamente lo ha conseguido todo, por no decir todo, y quiero que estén muy atentos a esto, porque esto es fundamental. 18 partidos de Liga Regular, 2 partidos contra Jerez en cuarto, el partido de contra Candrey en semifinales, el partido de contra Jerez en la final, y los 3 partidos de hoy hacen un 25-0. Fernando, ahora sí, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muchas gracias, ¿cómo vamos a estar? Pues contentísimo, y nada, pues ahora deseando disfrutarlo, y celebrarlo con el equipo, con toda la gente que ha venido, y pues nada, contentísimo, más 25-0, yo qué sé, que da igual, que en verdad, si hubiésemos ascendido 25-1, lo que fuese, como fuese el resultado de esta miembro. Pero lo que estábamos comentando en Recio, es que es un año perfecto, ya no solamente con el equipo senior, sino con los equipos cadetes, la entidad, para la entidad este, ha sido un año completísimo, jugadoras que están en la selección española, andaluza y demás, este es el principio de un gran camino para CBS, y bueno, también daros la enhorabuena, porque, por eso, por la gran temporada, quería comentarte también, el hecho que ya lo hablamos antes, un equipo más andaluz en Liga Femenina 2, se va moviendo el baloncesto andaluz, en las grandes ligas del baloncesto español, comentario. Pues nada, por un lado, lo primero que has comentado sobre el club, pues sí, la verdad que esperamos todo, siempre cuando consigues algo así, pues esperamos que esto sea el inicio de algo, que venga más, el trabajo que han hecho las cadetes, y que han hecho las juniors, todo el club, pero me refiero a esos equipos en concreto, ha sido tan bueno, que nosotros hemos pasado, aunque parezca que no, hemos pasado épocas malas, hemos estado entrenando 6, 7, muchos problemas que hemos tenido dentro, y ellas siempre han estado, y ese buen nivel, ese buen trabajo que han hecho, tanto el cadete como el junior, pues al final también repercute, en que podamos seguir entrenando, que podamos hacer, no solo para nosotros, sino también para las compañeras, y la verdad es que yo creo que, de hecho estaban ahí todas, a mí eso se me llena el pecho, de verlas, todas las que han estado con nosotras, todo el año, estaban ahí sentadas, y entonces pues bueno, espero que sí, que seamos capaces ahora ganando, de ver las cosas que tenemos que mejorar, para poder seguir andando, y que podamos crear algo, pues como tenemos el ejemplo, y lo enlazo con lo que estaba diciendo, el equipo andaluce, pues nuestros amigos de Raka, o bueno, no me quiero dejar a nadie, o Estropona, o quien sea, pero ir tomando Raka, yo creo que es un buen referente, de un club que empezó algo parecido, y que poquito a poco, ahí está ahí arriba, el nivel andaluz, siempre ha sido muy bueno, y sigue siendo bueno, lo que necesitamos es, ese empuje, y ese, y estas chicas necesitan, esa oportunidad, entonces bueno, pues esperemos que todo siga, siga creciendo. Te quería comentar, a raíz de lo que me has comentado antes, el banquillo lleno, todas las jugadoras que han participado, de esta temporada, ese, adjetivo característico del equipo, que es la unión, como una familia, ese gasta todas juntas, porque así es como se mueve este equipo, ¿habéis acordado también, de las jugadoras que han pertenecido, este año en la temporada, pero que no han terminado con vosotras? Claro, por supuesto, estaban todas allí saltando, estaban dentro del vestuario, han estado, es que han estado con nosotras, todo el año, es verdad que, que bueno, pues por la edad, por las características, por lo que sea, cada una va teniendo un papel, diferente, pero lo fundamental en el equipo, es tener siempre, que cada una va aceptando su papel, y después que las tenemos a todas, que al final nos sostienen, fíjate, te voy a contar simplemente una netedota, pero Paula se casa la semana que viene, la hemos tenido sentada en el banquillo, ya al final, por decir, bueno, no vaya a ser que se lleve un golpe, y no tenga nada, pero es que todas las compañeras, si no una cosa u otra, pero me la han ido recordando, los ayudantes, tío, acuérdate que Paula, no vaya a seguir, y nada, en fin, es una, es verdad que, que este año, se ha hecho un grupo muy bueno, y que todas se preocupan las unas de las otras, y la verdad que, evidentemente ganando, pues todo está muy contento, pero que eso también me enorgullece. Muchísimas gracias Fernando, enhorabuena otra vez, muchísimas gracias también, por cómo nos ha tratado todo, en toda la temporada, ha sido un placer seguir a ACBS, desde aquí hay un nuevo aficionado a ACBS, ya para toda la vida, y nada, ahora a descansar, y a pensar ya en la temporada que viene, muchísimas gracias. Bueno, ahora a celebrar, y ya descansaremos cuando podamos, y a pensar el año que viene, y nada, gracias a vosotros por siempre la difusión que nos dais, y el apoyo que sentimos, muchas gracias. Perfecto, gracias, hasta luego.